Chupachín Chupachín En la franja, en la vereda Chiquitita baila así Malos sobre manos Malos juntitos Frente en la espalda Y de juevesitos Quieres vernos porque el corazón Lo sanamos pronto Con esta canción No te canses nunca de reír Y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito Con tu chiquitita Se puede, se puede lograr Malos sobre manos Malos juntitos Frente en la espalda Y de juevesitos Quieres vernos porque el corazón Lo sanamos pronto Con esta canción A sentir, a soñar, a soñar A creer, creer, creer A cantar Chupachín Tu hermano mayor está vivo Si Está vivo Juan, si Yo pensé que había muerto En la guerra civil Pero se salvó Me escribió muchas cartas Como esta para avisarme Pero ¿Y por qué no las leíste antes? Pero Dale Decíselo Es el momento Por favor, dale Bueno No sabía leer Juan ¿Qué? Sí Sí, yo sé que parece terrible esto Pero no sabía ni leer Ni escribir Pero Nunca me dijiste nada No Por vergüenza No te lo dije, ¿sabes? Y por eso pasé años Sin saber que él estaba vivo ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto! Vamos, no, 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 no Ahora le vas a poder contestar a tu hermano Y vas a poder escribir todas las cartas que quieras, mamá No te me pongas mal Tenés razón, tenés razón Tengo que recuperar este tiempo perdido Lo único que pido Lo único que deseo Es que él esté bien Después de tanto tiempo Ay, Elsa, Elsa Por fin pude hablar con ese infeliz de Guillermo ¿Qué te dijo? Madre, que va a venir mañana Que vamos a firmar los papeles Y voy a traer todo arreglado Nos voy a liberar de él, ¿me entiendes? Yo tendría que bailar, bailar, bailar hasta mañana Sí, pero bailá, bailá, bailá con esto puesto Porque si te agarras Juan Se va a hablar la gorda, gorda, gorda No, no, no Juan, te voy a dejar de esta mentirita piadosa, ¿me entendés? Porque Pía Pacheco Acevedo Es demasiado inteligente para que la descubran Repeat Repeat Pía Pacheco Acevedo es demasiado inteligente para que la descubran Repeat Puede ser No, no, me rompe todas las medias No, ayúdame, ayúdame a buscar esos papeles Dale Ay, bueno, está bien A ti, a ti te estaba buscando ¿Estás feliz con lo que hiciste? No sé, pero mira, decime que hice Ahora no te vengas a hacer la tarada Arruinaste mi relación con Camila ¿Qué? Pero nene, volviste a tu país Sí, me parece que la idea de acá te está afectando un poquito el cerebro A mí lo único que me afectan son los soplomas como tú, ¿me entiendes? Bueno, mira, yo no hice nada y si Camila te pateó, te lo mereces por traidor Cuídate, eh, que te voy a pagar con la misma moneda Javier, la comida te salió riquísima ¿En serio? Más que bueno porque pensé que cuando la probaras me ibas a sacar a patadas No te voy a echar a patadas, tonto Si cada vez me gusta estar más con vos ¿Si? Porque vos sos diferente a los demás chicos Ellos son tan insoportables, agrandados En cambio vos sos sensible, tierno Más que bueno ¿Qué te parece si nos vamos a dormir? ¿Ya? Sí, ¿por qué? Ah, digo porque... porque es temprano, eh ¿No querés mirar tele? ¿Vos te pudiste comunicar con tu casa? No, me he ocupado, pero... Ya vuelvo a intentar, ya Ah, y cuando termine... Miramos una peli Es mi padre y nunca me dijo la verdad Y te lo dijo, tenía vergüenza y hasta miedo ¿Miedo de qué? Ay, a tu reacción, Juan Sí, a veces no entendés las cosas, fíjate lo que pasó con la escalera Pero eso es diferente No, es igual Yo te traté de explicar y vos qué, te enojaste ¿Y cómo no me voy a enojar si esos chicos tiraron a Pia por la escalera? Bueno, pero esos chicos no son malos Fíjate, María, le enseñó a tu padre a leer y a escribir Pero una cosa no justifica la otra, Ana Claro que no, pero los chicos tenían miedo Y Pia si tiene la culpa de eso Bueno, tampoco es tan grave Porque gracias a eso, vos y Pia están de nuevo juntos No, no te confundas No, no somos novios con Pia, somos amigos Claro, por ahora Porque después van a estar juntos ¿Dónde hubo fuego? No, no te confundas No está en mis planes volver a estar con Pia Ana, ¿por qué no viniste a contarme un cuento? Ya estaba esperando, ya es muy tarde, yo ya estaba acostada Tenía razón la nena, es muy tarde ya, eh Sí Buenas noches Buenas noches ¿De qué se quedaron hablando con el ricachón? De nada, María Nada que tenga importancia Vení, 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 que te voy a contar un cuento divino, 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 lindo No, para que te duerma, para que te duerma, para que te duerma ¿En serio te vas a quedar a dormir en la casa de tu novia? Pero claro, ¿cómo es que no? Grande, Javier, sí Sí, no, quedate tranquilo, con papá yo arreglo, vos no tenés problema Bueno, pero cuídate, eh, y suerte Cuídate bien, chau Mariano, Mariano, me tienes que ayudar, no encuentro a Javier por ningún lado Y tampoco lo vas a encontrar, se quedó a dormir en la casa de la novia ¿Javier? Sí ¿No es esto Javier? Él mismo, viste como crecen los pollos, a vos también te va a tocar después No, no, pero no puede, no puede ¿Por qué no? Porque si tu viejo se entera No, no pasa nada, me dijo que iba a venir una hora antes de que todos nosotros nos levantamos Bueno, más de vale, porque si no, tu viejo lo va a levantar, pero de una patada Javier, estas películas me dan un miedo ¿O no te dan miedo las películas de terror? Mmm, no, no, me dan miedo otras cosas ¿De qué cosas? Ah, déjalo ahí, me voy a preparar un café ¿Y quién quiere café? Quédate acá conmigo Pero, te preparo un café, yo no tengo problema Estás muy tenso Javier, a ver, te voy a hacer unos masajes A ver, relajate ¿Ves? Así, muy bien ¿Te gustan que te hagan masajes, no? Mmm ¿Qué pasa Javier? Desde hoy me estás escapando ¿Qué, dices algo que te cayó mal? No, 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 ¿por qué no? No sé ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Viste? Ya sé, pensás que soy aburrida, ¿no? Es eso No No, pero en serio, Lili, no, no sos vos, no Que soy yo Lili es la primera vez que estoy con una chica y... Y me da vergüenza Si, ya sé, no digas nada Si, ya sé, no digas nada Yo me interago No, Javier Sos el chico más dulce que conocí en mi vida Mirá, quédate tranquilo Yo no me voy a ir a dormir, ¿sí? Adentro del armario hay sábanas Agárralas Buenas noches, Juan Buenas noches ¡No! ¿No qué? No, me digas que vas a visitar a sus hijos No, no voy a visitar a mis hijos Les voy a dar un beso y decirles buenas noches esta mañana ¿Que no puedo? Sí, claro Bueno Sí, porque, ¿sabes? Yo pienso que la relación entre padre e hijo Y los besos de la buena noche, la iniciación del núcleo... Felipe, me vas a dormir antes de que me acueste ¿Me dejas pasar, por favor? Gracias, por favor ¿Y Javier? Dos pesitos de información ¿Cómo dos pesitos de información? Che, a papá Papá, eras vos Sí, ¿dónde está tu hermano? No sé, hace rato que no lo veo Aparte, ni siquiera comió con nosotros ¿Por qué no comió con ustedes? Porque Jago está a dieta ¿A dieta? Sí Javier, si no necesita dieta, Javier ¿Cómo? ¿Dónde está? Ahora está hablando con Mariano en su cuarto No, no voy a hablar con él ¿Eh? Chao, hijo Chao Se pudrió todo ¡Mariano! Mariano, aquí Ya sé que estás con Javier Ahí estoy muerto ¿Por qué no abre? ¿Qué pasa? ¿Por qué no abre? ¿Dónde está Javier? Se siente mal, papá ¿Qué le pasa? Eh, no para de llorar Dice que lo largó a la novia y no para de llorar Oh, quiero hablar con él No, 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 no ¿Cómo? ¿Por qué? Porque quiere estar conmigo Me vino a pedir un consejo a mí Bueno, pero yo soy el padre Y yo soy el hermano mayor Dejame hacer un poco de hermano mayor Bueno, está bien Está bien, de paso aconsejale que coma ¿Qué? Sí, está haciendo un régimen ¿No te contó que está haciendo un régimen? Ah, sí, lo del régimen Te lo contó Sí, parece que la chica lo largó Porque Javier está un poco gordo Javier, si es un palo ¿Cómo lo guardó? Bueno, era la excusa que le metió ¿Quién? La chica Ah, sí, debe ser eso Bueno, pero me preocupa que no coma Por favor, decile que coma Que se alimente, ¿eh? ¿Sí? ¿Te vas a ocupar? Sí Quédate tranquilo, anda Bueno, gracias, hijo Chao, buenas noches Mariana Mariana, Mariana, Mariana Escuchame, necesito que me hagas un favor ¿Qué pasó? No, no, no te asustes Me tenés que hacer un préstamo ¿Y pedíselo a papá? No, no, justamente a él no se lo puedo pedir ¿Por qué? ¿Para qué necesitas esa plata? No, no te lo puedo decir Bueno, entonces yo no te la puedo dar la plata Ay, pero guardate tu plata ¿Qué me interesa? No, no, espere Ay, qué bruta, parecés un caballo entrando al corral Ay, Nina, ¿qué te pasa? Estoy de mal humor, vos me ponés peor ¿Qué te pasa? Quiero aprender baile Mi papá no me deja Estoy segura que si fuera vos te dejaría ¿Sabés cuál es la diferencia entre nosotras? Que cuando a mí me dicen que no, no me pongo a llorar como una tonta Yo hago lo que quiero ¿Y por qué querés que haga? Si papá no me da la plata no puedo hacer nada Y bueno, conseguí la plata vos Trabajá ¿Trabajar? Sí que tiene el malo trabajar Es que si papá se entera me mata No le gusta el trabajo Ay, bueno, Inés, si tenés ganas de hacerlo, hacelo ¿Qué te importa? La verdad es que no te banco Pero hay que reconocer que para algunas cosas tenés coraje Yo no nací así No, yo tampoco nací así Pero cuando perdés todo te haces fuerte Yo también perdí a mi mamá Sin embargo... Bueno, pero vos tenés a tu papá, tenés a tus hermanos, tenés una casa ¿Sabés cómo duele ver que las chicas de tu edad salen, se divierten, van a fiestas? Y vos, te tenés que hacer cargo de tus hermanitos Cuando tenés muchos golpes te haces fuerte Uy, ¿qué pasó? ¿Le echaron a Florencia y te contrataron a vos? No, Florencia está despertando a los chicos y yo les estoy ayudando Mirá, Felipe, a mí el café con leche me gusta que me lo sirvan Un poquito de café, otro poquito de leche después Y después un poquito de café y otro poquito de leche Te estaba cargando, era un chiste Sí, sí, lo que pasa es que estoy mal dormido ¿Por? Porque estuve como 20 veces la misma pesadilla Soné que Camila vendía y me bajaba los dientes de un golpe Mirá, ahora hay unas dentaduras postizas que te las pones y no quedás así Y a negro le voy a poner a tu café ¿Sabés qué pasó con Javier? ¿Cómo le fue? No, no regresó ¿Cómo que no vino? Si dijo que iba a venir una hora de antes ¡Si se llega a enterar papá! ¡Nos va a matar a todos! Buen día, chicos Buen día ¿Y los demás? Y ahora... Papá Juan, ¿te vas a quedar conmigo? Sí, sí estoy con vos, sí Sí, pero para siempre Bueno, para siempre, ahora yo tengo que ir a trabajar y vos tenés que ir al colegio, así que... Bueno, pero... ¿te vas a mirar con mamá? No lo sé, Tali, no lo sé Eh... ¿y Javier? Eh... ahora baja Me voy a esperar para desayunar, quiero controlar que coma Eh... Felipe ¡Eh! Las tostadas, Felipe, por favor, gracias A ver, Tali... ¿Manteca? Bueno, muchas gracias, no sabes cuánto necesitas trabajo Sí, sí, yo puedo hacer lo que sea, no se preocupe Bueno, muchas gracias, chau ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? ¿Viste que te dije que trabajes? Voy a trabajar yo, tengo que conseguir plata ¡Ay, qué bueno! ¿No podré trabajar yo también? Mmm... no creo que ese trabajo sea para vos ¿Por qué, nena? Yo no soy un inútil como vos pensás Pero, ¿a qué hora piensa bajar a desayunar este chico? ¡Javier! Ja... ¿Javier? ¿Me podés explicar de dónde venís? Eh... vengo a ver si hace frío ¿Ah, sí? Sí ¿Y el uniforme o no pensás ir al colegio? Eh... no, sí, voy a ir al colegio Lo que pasa es que hoy es un día especial y vamos, sin uniforme ¡Ah, sí! ¡Javo! ¿Ya le explicaste a tu papá que no tienes el uniforme porque se te ensució? No, me explico otra cosa ¿Me pueden decir qué es lo que está pasando acá? Juan... ¿Podés venir un momento, por favor? Sí, sí, ahí voy Ahí... Cuando vuelvas del colegio vos y yo vamos a tener una larga conversación Ay, se me pudrió todo Yo quedé con Lilia que la pasaba a buscar después del colegio, pero no la puedo dejar plantada No, es que no podés dejar plantados a tu viejo No sé qué hacer Cuidado, cuidado, te vas a lastimar A ver, espera, espera, espera Gracias, lo que pasa es que todavía no sé manejar esta silla Eh... ¿Por qué no probás a pararte y caminar con eso puesto? No, me da miedo pararme ¿Por qué? No, yo te voy a ayudar, esperá A ver... Cuidado, despacito Despacio, ¿eh? Sí Bienvenido Dale Ay, ¿qué te pasa? ¿Te mareaste? ¿Te mareaste? ¿Eh? No... ¿Qué? No, 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 no me mareé, es... Es tu perfume... Lo extrañaba ¿Qué? Eh, probá, probá de caminar, a ver, despacito, de a poquito Un pasito, despacito, así, ahí está Ahora el otro, a ver, a ver... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, 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 despacio, despacio, espérate Espera, 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 espera ¡Ay, Juan! Despacito, 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 despacito Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, 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 bueno Ay, gracias, pero... me duele, ¿sabés? Despacito, despacio Ay, yo ya me voy a pensar que estoy destruida cuando me vea Ah, lo vas a ver Sí, sí, va a venir mañana a firmar los papeles y... Bueno, voy a terminar con... con el asunto del divorcio Ah... Aunque no... no me vuelva a casar nunca más Bueno, no digas eso, ¿por qué no te vas a casar nunca más? Porque sos una mujer... muy linda, sos muy inteligente, puedes conocer a otro hombre Sí, puede ser, pero no... no voy a... no voy a amar a nadie como... como te amo a vos Perdón, vine ya Ay, lo que pasé, no sabía, discúlpeme No, 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 está bien Está bien Elsa, ya me iba yo, ya me iba ¡Inútil! ¡Sos una inútil! ¡Tenés que interrumpir el mejor momento! ¿Y yo qué sabía? Pues nunca sabés nada, ¿por qué nunca sabés nada? Dejá esa ropa, anda, tráelo como sea, de vuelta, ponle la excusa que sea, anda Elsa, buscálo Pero, 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 pero... ¡Acá no te digo! Dale, che, apúrense, a ver si todavía cae la short y nos meten en cana, dale Tranquilos, nadie los va a meter presos ¿A quién no? Seguro que la bruja de Pia ya hizo la denuncia Claro, Ana, ¿de qué sirvió decirle la verdad al ricachón? Chicos, siempre sirve decir la verdad Y estoy segura que Juan va a entender por qué hicieron todo lo que hicieron No, no va a ser la denuncia, vas a ver, dale, vamos Chicos, otra carta de Camila ¿Otra carta? A ver, ¿qué diste? ¿Qué viene hoy? Porque todavía está re bien Y no hace falta que se siga quedando ¿Y, y me manda saludos a mí? No, a todos, y en especial a Felipe, dice que lo re extrañó ¿A, a Felipe? Sí, son novios, ¿no? Eh, sí, sí, pero... Entonces Lucera no le dijo nada, ¿no? ¿No le dijo qué? Eh... No, eh, no, nada, eh, yo me entiendo, ¿sí? Señor Juan, señor, señor ¿Qué pasa? Eh... ¿Cómo hago para bajar la pie del cuarto? Bueno, si está lista la bajo yo No, ¿por qué no espera un poquitito así? Que yo la termino de peinar No, 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 no puedo, tengo que ir a la oficina Pida a la Florencia que la ayude No, señor, le hubiera hecho tan bien que usted se quedara con ella Está tan mal después de lo que le hicieron los salvajes del granero No, en el granero nadie le hizo nada, Elsa Lo que pasó en el granero fue un accidente Bueno, eso se lo va a decidir la policía cuando Pia haga la denuncia No, no va a haber ninguna denuncia porque yo mismo comprobé que el escalón se aflojó porque la escalera era demasiado vieja ¿Está claro? Sí, señor Bueno, entonces dígaselo a Pia, por favor ¿Por qué no se lo dice usted y chalo un ratito? Ya le dije que estoy apurado, Elsa ¿Y Juan? Me dijo que estaba apurado y que no podía No, 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 no No puede ser, me olvidaste todo, mira Sácame, sácame esta bota, es la misma Se me hagan a la higiene, se me hagan a la higiene, se me hagan a la higiene Esa bota, esa bota, esa bota, me la tenía que partir por la mitad de la cabeza Eso tendría que ser Permiso ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Eh, señora vine a traerle el desayuno ¿Y por qué no tocas la puerta? Porque estaba abierta, por eso entré No te asustes, no te asustes Florencia Vos querés saber por qué yo no tengo la bota puesta, ¿no? Sí, bueno, Elsa explícale Bueno, la bota a veces produce un cierto espozor en la piel Despacio, despacio, despacio Sí, sí, está bien, está bien, Elsa, está bien Yo le voy a explicar a Florencia, yo enseguida ¡Ah! ¡Qué dolor, por Dios! Te explico, ¿sabés qué? Yo me saco la bota, Florencia, para hacer mis ejercicios de rehabilitación, ¿no? Tengo pautados por el médico unos ejercicios, por eso me la saco y me la pongo Me la saco y me la pongo Eso es una explicación, ¿entendiste? Sí, señora Bueno, dejame el desayuno ahí, por favor, gracias Y tocá la puerta antes de entrar, ¿eh? Siempre tocá la puerta Sí, perdón, no dormís Está bien Ejercicio de rehabilitación, maravilloso ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡No, brillante! Dame, dame la bota Anda, anda, vigilala y asegúrate que lo que le dije es cierto, por favor Que se haya creído todo, por favor Sí, sí, ya me voy, ya me voy Odio la servido, hombre Querido Ramón No sé por dónde empezar Pasaron tantos años que... Buen día, papá Hola ¿Le estás escribiendo a tu hermano? Sí, sí ¿Qué mirás? No, rompiste muchos papeles Ah, sí, porque... No, la letra, me sale mal la letra, no sé, no sé Qué sé yo, mirá lo que es esto Es un desastre No, no está mal Desastre No, ¿por qué? No está tan mal ¿Seguro? Sí, seguro Eh... Ana, ¿no está? Ana Sí, Ana, este... Está en el campito Porque está probando un tractor que nos prestó un amigo Me decías que estaba bien, este... Está bien, la letra está bien Confiada Bueno, voy a hablar con ella que tengo que... Bueno Eh... Es muy importante que hayas... Aprendido a leer y a escribir Estoy muy orgulloso de vos Mezana, ¿vos no sabés qué tipo de música le gusta a Bautista? No, ¿por? Porque estaba pensando en grabar algunos cassettes y regalárselos Y como vos lo conocés mucho... No me interesa nada de Bautista No me interesa ni lo que escucha, ni lo que come, ni qué pasta de Tarusa, ni nada ¡No me interesa nada! No sé qué te pasa, Luisana Ana, Lu ¿Qué vas a hacer esta tarde? No sé, ¿por qué? No, porque se me ocurrió que podríamos ir a casa a escuchar un poquito de música O de escuchar música, Manuel Bueno, si no salimos a caminar o a tomar gas No tengo ganas de hacer nada Bueno, pero al final nada te viene bien Bueno, si no te gusta, ya sabí lo que podés hacer ¿Pero qué te pasa, Luisana? Mirá, la verdad es que para que sigamos así de novio, prefiero cortarla acá ¿Sabés qué? Ahora que lo sé yo también prefiero eso ¡Chau, Manuel! ¿Cómo hago para arrancar esto? Vamos todavía A ver Eso es Acá A ver Date ti, suerte para ti Que seas feliz Que seas feliz A ver Ahí está Algo Uno Dos y Tres Esto nunca falla Tres Tres Todes Toca Tres 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 Jame Tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Lo paré! ¿Me podés explicar para qué te subís a esa cosa si no la sabes manejar? Así se aprende. ¿Cómo se aprende? ¿Poniendo en peligro a los demás? ¡Se aprende! ¡Ana! ¡Ay, por favor! Si me querés arruinar esta linda mañana de primavera, volví a tu casa. Mira, lo único que vine a decirte es que Pía no va a hacer la denuncia contra los chicos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Te aseguro que no hay nada que quiera más que volver a mi casa, pero primero tengo que sacar el auto de acá. Ajá. ¿Te puedo ayudar? ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía! 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 ¡Ven y le dice que mi yeso es falso! ¡Se nos viene el plano abajo, Elsa! ¡Mara! ¿Por qué no esperamos a que vuelva? ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Anda! ¡Anda! ¡A la quinta! ¡Al mercado! ¡A donde sea! ¡Pero encontrála! ¡Encontrála! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡¿Qué!? ¡¿Qué barca?! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡Espera, mae! ¡Quieta, por favor! Bájame con cuidado, ¿eh? Sí. A ver si me quiebro el cielo. No tengo tarjeta, no tengo tarjeta, me quiero matar. Agustín, ¿tenés una tarjeta para el teléfono? A ver, a ver, sí, tengo. ¿Me la das? A ver, ¿y vos qué me das a cambio? Te la compro. Bueno, total, estaba regastada. ¿Hola? Javier, ¿cómo estás? Más o menos. Es que hoy no nos vamos a poder ver. ¿Qué pasó? ¿Te retaron porque te quedaste a dormir en casa? No, no, nada que ver. Es que mi viejo se peleó con la novia. Ni en casa hay un clima terrible. Apurate, que tengo que hablar. Bueno, no te preocupes, está todo bien. No, 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 de verdad, no hay problema. Bueno, me entendés, ¿no? Bueno. Dale, apurate, que tengo que hablar. Pará, pará, callate un poco, estoy hablando por teléfono, hablá de tu celular. No, me lo olvidé, dale, apurate. Bueno, tengo que cortar. Después cualquier cosa hablamos, ¿sí? Sí, sí. Un beso. También mandale un beso a mí, dale. Déjame la tarjeta. ¡Qué no oportuno que sos! ¡Chic! Javier, apurate, que ya empezó la clase. Hola, Liliana, soy yo. Bien, bien. ¿Qué vas a hacer hoy a la tarde? ¿Nada? Buenísimo. ¿Te puedo buscar y vamos a tomar algo? Listo. Un beso. Chau, chau. Bueno, por fin. Por fin te dignaste a venir, ¿no? De una vez por todas. Sabés que soy un hombre ocupado, tío. Ah, sí. Me había olvidado. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Eh? ¿Te peleaste con Juan? No. No, no. No, para nada. Con Juan estoy mejor que nunca. No, qué bien. Pero no sé qué explicación te tengo que dar a vos. ¿De qué? De nada. Perfecto. Lo importante está acá. Estos son los papeles del divorcio. Y te voy a pedir que firmes acá, acá y acá. Toma. Vos siempre tan linda y tan práctica, ¿no es cierto? Yo no puedo firmar tan rápido estos papeles, Pia. Ah, ¿no? No. ¿Qué te hace falta? ¿Una lapicera? Toma. Ah, pero qué linda. Gracias. No, no es eso. Necesito otra cosa. Necesito un incentivo, por lo menos. No te entiendo. No me entendés. Yo te explico. Bueno, supe que Juan, con quien estás mejor que nunca, recuperó nuestra casa, aquella que perdimos. Y vos sabés que para mí esa casa tiene un valor muy especial. Afectivamente hablando, claro. Ajá. ¿Y entonces? Quiero la mitad de esa casa, Pia. ¿Qué? Pero si vos no le pusiste ni un cuadro a esa casa, ¿cómo me vas a pedir la mitad? Bueno, pero sabés que para mí esa casa es especial. Fue nuestro nidito de amor. En esa casa vivimos cuando nos casamos. Así que, si vos no me das mi mitad pronto, yo no te doy un divorcio pronto. Simple, ¿no, Pia? Ana. Sí. Cuando yo te avise, acelerás. Está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Ay! 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 ¡Perdóname! ¡No me di cuenta! ¿Cómo? ¿Por qué no te diste cuenta? Mira lo que parezco. Mira, parezco el monstruo de la laguna, Ana. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿De verdad que pareces el monstruo? ¿Y de qué es esto? ¡Ay! ¡Qué causa gracia! ¿Sabés una cosa? Yo no voy a hacer más. El amargo, que se enoja, y vos la única que se ríe. Y vete, nos vamos a divertir los dos. Ahí está. ¿Sabés? ¡Nos vamos a divertir los dos! Ahí está. ¡Pia! ¿Dónde está Florencia? La busqué por todos lados. ¡No! ¡No puede ser! ¡Mamí! ¡Mamí! Me pareció ir al auto de mi papá que se estaba yendo. No te pareció. Era tu papá. ¿Y por qué no me esperó? ¡Seguro que vos lo echaste! No, Natalia, por favor, no me hables así. Yo no lo eché. Y te prohíbo volver a verlo. ¡Soy mi papá lo voy a ver cuantas veces yo quiera! No, mi amor, no lo vas a ver, porque él se fue y no te quiere ni a vos ni a mí. ¡A vos no te quiere, pero a mí sí! Natalia, por favor, bajá el tono. ¿A vos te gusta vivir en esta casa? Sí, ¿por? Porque si vos volvés a ver a tu padre, nos vamos a ir de acá para siempre. ¿Entendiste? ¿Pero qué le pasa, Natalia? No sé qué hice, qué hice. Le prohibí ver a Guillermo, así que por favor. Quédate cerca de ella, vigilala. Siempre y cuando no tenga que estar vigilando otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo me entiendo. ¿Dónde está Juan? ¿Duchándose? ¿Ah, qué? ¿Duchándose? No sé qué cosas le pasó en el auto. Pobre vino lleno de barro. Lo que yo no entiendo es por qué seguís peleada con él. ¿Por qué no te emigás? Porque no le voy a hacer las cosas tan fáciles. Elsa, por favor. Sé un poco romántica. Yo no voy a ceder tan fácil para que me traiga ese viejo acá a la familia enseguida. ¿Por qué no usás la cabeza? ¿Por qué no la usás vos alguna vez, eh? Porque Juan está solo y cualquiera lo puede estar rondando, rondando, rondando. ¿Vos escuchaste algo? No, estuve pensando. Vos nunca pensás. Decime ya lo que sabés. Juan y la trepadora del granero estaban jugando en el barro. ¿Cómo? No. No, no es verdad. Decime que no. No. Tengo que reconciliarme con Juan. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes, Elsa? ¿En lo que yo te dije? Pensa, pensa en algo. Ya, ya, pensa. Uy, Tiago, cuando te agarren Felipe y Camila te revientan. Por eso necesito negociar con el mexicano. ¿Qué? ¿Querés negociar? ¿Que te muela palos o que te revienten la cabeza? ¿Eso querés negociar? No, nene. ¿Vos por qué no sabés? Pero yo tengo un as en la manga. Necesito que hables con él. No, mirá. Felipe todavía no llegó. Espéralo si querés. No, no. ¿Cómo me voy a quedar? Me hace más agarrar a la bruja. Me cuelgan. A menos que vos vayas y le hables. ¿Yo? Sí. ¿Y qué le digo? Y decíle que... Que si él no dice nada de la carta trucha que yo escribí, yo no digo nada de la chica de internet. Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Ah. Pero acordate que se lo tenés que decir lo más rápido posible. Porque Camila llega hoy. ¿Sí? Sí, sí. Decíselo antes que llegue Camila. ¿Sí? Chau, tío. Chau. Ay, no puedo, no puedo. Pensé que me iba a animar, pero no quiero, no puedo. Iles, vení para acá. Vos te comprometí y te lo tenés que hacer. Vamos, vende. Es que me da no sé qué. Mirá si alguien me ve. Bueno, ¿no le decís que eres un super pancho, Bordi? Ay, no te hagas la graciosa. A mí los panchos me gusta comerlos, no venderlos. Bueno, pensá que cuantos más panchos vendas, más clases de baile te podés pagar. Dale, vamos. ¡A los panchos! Dale, vos. ¡Panchoos! No es fuerte, Iván. ¡Panchoos! ¡Panchoos! ¡Fuerte! ¡Panchoos! ¡Qué asco! ¡Otra vez el zapallo hervido! ¿Por qué, Florencia? ¿Por qué no cocinás papas fritas, huevos fritos, milanesas? Órdenes de Elsa, Javier. Otra vez a comer sano y nutritivo. Espero que esas tres se vayan pronto. No te das ilusiones. La fractura de pie es para largo. No, Javier, en realidad... Javier. Javier, ¿te acordás que teníamos una conversación pendiente, no? ¡Hola, ch... Chicos! ¡Chicos, llegué! ¡Camino! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te fue? ¡Bárbaro! ¿Cómo te fue el golaje? ¡Bárbaro! Y el cacique y su gente me trazaron re bien. ¿Y tú ya qué dijo? Que los extraño un montón. Y que en cuanto pueda va a volver. Y mirá lo que me regalaron. ¡Qué belleza! ¿Qué es esto, Gaby? Es algo mágico. Esto encierra la energía y los sonidos de la naturaleza. El agua, el viento... Mirá, escuchen. ¡Se arrumó! ¿Qué pasó? ¡Vicky! ¿Qué hace pasar? ¿Cómo andás? Bien. Trájame a pasar para escuchar, si tenés ganas. Sí, sí, pasá, vamos. Hola. Ah, perdón. Ella es Vicky, una amiga. Camila. Hola. Hola. Vamos. Parece que hubo novedades. Camil, no es lo que vos pensás. Son solo amigos. Bueno, voy a saludar a mi amigo Felipe. ¡Feli! ¡Felipe! Uy, es Camila y tiene un palo. ¿Me lo va a romper en la cabeza? ¿Y a este qué le pasa? Te escucho. Es que una chica me invitó a dormir a su casa y yo no le pude decir que no. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Papá, es que siempre me tratás como si fuera un nene. Y esto que me pasó es horrible. Tenés razón. Tenés razón. Lo que pasa es que a los padres nos cuesta darnos cuenta de que los hijos crecen. Si yo te contara mi primer cita con la chica que me gustaba. Pero papá, ¿qué tiene que ver? Si vos eras re canchero, en cambio yo soy el más tarado del mundo. Yo canchero no. El más tarado era yo, hijo. ¿En serio? Le compré un ramo de flores, divino. Mis buenos mangos me gasté, me acuerdo. Bueno, era alérgica. Se pasó casi toda la noche estornudando. ¿Sí? Sí. Cuando se le pasó el estornudo, abrí una botella de champán, plop, con el corcho en el ojo. Terminamos en una guardia de un hospital. Un desastre. Un desastre. Nunca más quiso saber nada conmigo. Tenías razón. Y sabes una cosa. Ahora me río, pero en ese momento me tendría que haber animado a hablar con mi viejo. Bueno, yo sí me estoy animando. ¿Sí? Papá, esta chica me encanta. ¿Qué tengo que hacer? Qué sé yo. No hay fórmulas, hijo. Qué sé yo. ¿Y qué hago entonces? Divertite. Divertite. Por ahí el amor está más cerca de... de jugar con barro que de comprar flores, champán. Nada, te estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? Esa chica que te gustaba, se perdió de un gran tipo. Ay, Cami, te re exañé. Yo también, no vi a la hora de volver. ¿Ya lo viste a Felipe? Sí. Y él también me vio, pero se fue corriendo, ¿no sabés qué le pasa? Eh, a lo mejor te está preparando una sorpresa. Ay, ¿y vos con Manuel cómo andás? Mal, mal, sí, todo mal. Le corté porque estaba re denso, sí. Y no me gustó mucho la idea de estar de novia. Y bueno, aparte, si no te van a casar el chico, es re feo, Lu. Sí, y encima me tenía que mocar el insoportable de Victoria. Bueno, menos mal que por acá no va a aparecer más. Bueno, por acá no, pero por el granero. ¿Por qué lo hicís? Y porque yo justo cuando estaba por salir ya entró. Luisana está con Camila. Y tengo que avisar a Felipe. No, no, no. Él no le puede hacer eso a ella. Con lo buena que es. Ana, ¿te puedo pasar? Sí. Permiso, Ana. Mira, Joaquín está... ¿Qué te pasa, Ana? ¿Qué pasa, te peleaste con Joaquín? ¿Le pasó algo a los chicos, Ana? ¿Qué pasó tan grave para que estés así? No, no es grave. Estoy leyendo este libro. Estoy llorando por eso. Mira. ¿Eh? Es por el libro. ¿Cómo por eso? ¿Cómo vas a estar llorando así por algo que estás leyendo? ¿Y por qué? ¿Qué tienes? Y que no es normal, Ana. Ay, claro. Habló el hombre de hielo. El que lo sabe todo. El normal. Ah. Ah, sí. Esto lo leí una vez. Este libro... Uy, si te pones así con el libro, cuando veas la película hay que internarte. No, no creo. Las películas nunca superan a los libros. Ah, no. No, en este caso, los críticos dicen que la película es mejor que el libro. No, no creo. ¿Y cómo sabes si no la viste? Ah, claro. Tenés razón. ¿Vamos? ¿A dónde? ¡Al cine! ¿Cómo al cine? ¿Ahora? Sí, ahora. Vamos a ver la película. A ver quién tiene razón. Si vos o yo. ¡Vamos ya, rápido! ¡Vamos! ¡Felipe! ¡Camila! Camila, te juro que yo no tengo nada que ver con la chica esa de la computadora. Me la levanté solo para ayudar a Javier. ¿A qué chica te levantaste? Entonces, yo me puse a chatear por internet para levantarle a una chica a Javier. Porque como Javier es medio tímido, yo le quise ayudar un poco. Pero es para Javier. Yo no... ¿Me entiendes, verdad, cariño? No. Y todo me suena a verso. Ah, Felipe. Tiago dice que si vos no le decís nada a Camila sobre la carta trucha, él tampoco le dice que vos la estás engañando. Tita. Camila, ¿volviste? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Bien todavía? ¿Qué cara? Una carta que me escribiste diciendo que me dejabas porque yo te engañé. Pero yo no te engañé. Y yo no la escribí. No, eso la escribió Tiago. Yo lo mato. Yo los voy a matar a los dos. Ustedes se están riendo de mí, ¿no? No. Pero no saben con quién se metieron. ¡Camila! Metí la pata, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No te gusta. Por eso me cortas el rostro. Sí, me gusta. Pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Pero él... Él me dio vuelta. ¿Él qué? ¿Qué te dio vuelta? ¿Qué es lo que te dio vuelta? Me rompió la cabeza. Es... Él es tierno, sensible. No hay chicos como él. Pero por favor, ya estás grande para que te metan semejante verso. Todos nos hacemos un poco los tiernitos cuando conocemos a una chica para levantárnoslas. No, yo sé cuando un chico dice la verdad y él no es como vos decís. Ah, no. Él no es como yo digo. No. A ver, ¿cómo se llama él? ¿Joséverso? Yo voy a decir como se llama. Y si está tan interesado en vos, ¿por qué no está acá acompañándote? ¿O por qué no está con vos ahora? Porque se habrá retrasado. Pero ya va a llamar. Sí, lo te dejó plantada, seguro. No, no. Él va a venir, estoy segura. Os va a llamar. Muy bien. Entonces lo vamos a esperar. Tengo personalidad, tengo personalidad. ¡Eh! ¿Qué te pasa? Camila no quiere saber nada más conmigo. Dale un par de consejos a mi viejo. Le he recopado. ¿Tu viejo? ¿El mismo que yo conozco? Sí, ¿no sabés? La charla que tuvimos es bárbaro. Es más, me cargó las pilas. Llamé a Lili para encontrarme hoy. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Sí. ¿Qué pasa algo? No, pero por favor, Javier, tienes que ayudarme. Tienes que explicarle a Camila que la chica de la computadora es para ti, no para mí. No me cree. Por favor, Javier, sálvame la vida. Te voy a salvar la vida. Total, si llego un poco más tarde, Lili no se va a enojar. ¿Qué te pasa, Luisana? Nada. Dale, algo te preocupa. ¿Qué te pasa? Bueno, sí, sí, estoy preocupada por Bautista. ¿Qué le pasó a algo? No, todavía no. Pero hay una tarada y una desubicada que lo quiere enganchar. Flor, hazme un favor. Anda al granero y fíjate si Victoria todavía está ahí. No, no me puedo mover de acá. Me tengo que ocupar de pía. ¿Pero por qué? ¿Qué se ocupe Elsa? Lu, si yo te cuento un secreto, ¿me prometés, por favor, que no se lo vas a contar a nadie? Ay, sí, Flor, dale, contame, ¿qué pasa? Me parece que pía no tiene nada en el pie. Que esto es una mentira. ¿Qué? ¿Qué? Recordar es volver a pasar por el corazón. Es sentir que está hoy la emoción que nos ha abrigo. Es mirar hacia atrás a empezar otra vez con la fuerza para volver a pasar por el corazón. Es llegar hasta acá y volver a seguir allá. Es creer que hay un fin día a día una vez encontrás. Otra historia, soñar, nuevos caminos, andar, lo que un día serás por el corazón pasará. El cielo que miro es el mismo de ayer, solo que cambia mucha forma de ver. El niño mi cielo era un barrilete, hoy ya no lo encuentro. Estoy diferente, diferente, diferente. Debido que hay, dentro de los recuerdos que duelen, hoy quiero encontrarte otra vez barrilete. Tal vez remontarte y ser el de siempre, que es una manera para no perderme. No perderme, no perderme. Si en el camino el viento me tuerce, y cambio la ruta y todo se muere. Aunque la tormenta arraece mis sueños, lo seguiré siendo, lo siento, lo siento, lo siento. ¡Siempre! Recordar es volver a pasar por el corazón. 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 CC por Antarctica Films Argentina